High quality on the beat Yo no te quería, yo te amaba Recuerda cuando salías y nunca llamaba No, no, no quiero saber dónde tú estabas Pero no sabía que tú te engañabas Porque tengo miles De mujeres más duras que tú Y esas le pago los miles Los del agua, el carro y la luz Y a tus noviecitos dile Que si te apuesto pa'l revolú Tienes que estar dispuesto a morir Y yo no me voy a dejar por sucia como tú No, 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 no No me llames, yo te tiro Ey, te viraste, yo nunca me viro Uh, tú pensaste que tú eras mi vida Si no me das lo que pides, pues más no me pidas Y aunque este bicho sea crack Y esas nalgas rebotan como chac No te contesto el whatsapp por más que te quiero romper Ese culo como rompo los tracks Ey, gracias a ti, bebé, no creo ya en el amor Pero por favor, no me tires que ya tengo miles Miles como tú, francesa, que me dicen como talebule Como el culo, como un bacon doble de luz No me joden y me hacen ni un revolu Gracias a ti, bebé, no creo ya en el amor Pero por favor, no me tires Porque tengo miles De mujeres más duras que tú Y esas le pago los miles Los del agua, el carro y la luz Y a tu noviecito dile Que si te has puesto pa'l revolu Tienes que estar dispuesto a morir Y yo no me voy a dejar por sucia como tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! High quality on the beat